Hola, Shunkano, eh, nada, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo en sus stream? ¿No me la contés? Gracias, Ubito, no, bienvenidos a todos, muchas gracias por esos follows, eh, nada, estamos hablando tranquis, así que, nada. Si se quieren quedar, si me quieren ayudar con el auto-host, la sube una bocha, muchas gracias, en serio, Posta, por todos esos follows, eh, nada, y me ayudan una bocha. Gracias, Kande, por ese follow, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eh, no, muchas gracias, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, búho? Paraguada, escucho, ¿qué pasó? No, gracias, Shunkano, en serio, te vi, Zuko, gracias, Zuko, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Zuko? ¿Por qué gracias, Zuko? Gracias, Rolfita, ¿qué onda? ¿Se rolea? Más a la noche voy a rolear, así que, nada, si quieren entrar, muchachos, si les gusta rolear, entren al server que está ahí, y nada, May y Mateo, ¿qué pasó con May y Mateo? Eh, nada, así que, si me quieren ayudar con los auto-host, gente, la sube una bocha. ¿Necesito saber quiénes son? ¿Quiénes son May y Mateo? No, no son bots, vienen del stream de Koso. Tranqui, ¿desactivaste el speak? Sí, lo desactivé porque, nada, mucho, las alertas, todo, me mataba. Eh, nada, basta, basta. Búho, quiero saber la historia, ni idea de quiénes son, pero May y Mateo, claro, tipo, corazones para May y Mateo. Eh, nada, votos, no, 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 vienen del stream de Búho, esta May y este, y Mateo, ok, le consiguieron un novio a May. Perfecto, eh, nada, gente, bienvenidos a todos, eh, amigo, mucho, mucho chat. Si vienen del host, tienen F5. Eh, gracias, Mary Lim. Eh, nada, muchachos, léeme. ¿Te estoy leyendo? ¿No dijiste lo de May y Mateo? Necesito saber. Mateo tiene que hacer algo. ¿Qué tiene que hacer Mateo? Quiero saber ya, quiero saber ya qué tiene que hacer. Necesito, déjenlo hablar a, déjenlo hablar al búho. Ok, stop del spam de May y Mateo, queremos formar una pareja. Mateo no está. ¿Cómo que Mateo no está? ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? No, amigo, necesito saber dónde está. Oh, la Rolfita. Eh, amigo, ¿dónde está Mateo? Mateo tiene uno, no, no me la contés, no me la contés. Mateo me dijo que, ¿qué te dijo Mateo? May, ¿estás acá? May está en el chat. Ella me va a ver. No, no, basta, Cartex. Basta de ser... ¡Ey, Cartex, no seas agresivo! Muy lindo todo, pero tengo que darme. Nos vemos, Scami, muchas gracias por pasarte. Eh, nada, gente, cualquier cosa mañana a las 23 estoy on. Eh, nada. Cualquier cosa me hizo por mi Instagram, comando, dije. ¿Cómo que se fue Mateo? No, 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 me mata. Búho, dale. Búho, decilo, queremos saber qué pasa en el chat. Queremos saber qué pasa. Queremos info. Gente, 50 autohostlas, suena bocha. Me dijo, me parece que quería que te hosté y yo claramente me iba a negar. ¡Ojo! ¡No, ojo! ¿Y cómo conoce Mateo a Mike? Dale, Zuko, al fin te vas a dañar, hijo de puta. Nos vemos. Muchas gracias por pasarte, Zuko. Son del mismo colegio. Se picó. Se picó. Se picó. No me la conté. Si, May, ¿dónde está? May, ¿dónde está? ¿Dónde está? Quiero que aparezca... ¿Cómo sabés que van al mismo colegio, Hugo? Necesito que aparezca Mateo. Necesito que aparezca Mateo, que aparezca May. May spawneó de la tierra. Me la rebajaron, los odio. ¿Cómo que te la rebajaron? ¿Qué pasó, May? ¿Qué pasó ahora? Basta, basta de spam. Quiero que May hable. ¿Cómo que te la rebajaron? ¿Qué pasó acá? Basta de spam que quiero saber qué pasó. ¿Por qué a May se la bajaron? May, explicación. Está todo el mundo esperando qué pasó. No me la contés. No tengo nada, pero sí. Yo sé que... ¿Cómo pasó esto y me hubo? Pero, May, ¿están diciendo que Mateo... ...está enamorado de vos? A May no le gusta Mateo. ¿A May no le gusta Mateo? Momento F. Momento F en el chat. Usen, por favor, el emote que estoy llorando porque no pagué por el emote al pedo. Por favor. Les pido que usen el momento... ...el mi emote, chicos. No. No, paren que no entiendo. May, escúchame. Escúchame, May, mi amor hermosa. Mateo supuestamente va a tu colegio. Va a la misma burbuja que vos. Y le pidió a Boo que me hostee para decirte algo en el chat. Pero Mateo se quedó sin batería. Y Mateo quiere decir que gusta de vos. Queremos saber si vos conoces a Mateo que va a tu burbuja, va a tu colegio. Y queremos una explicación, May. Queremos saber eso. Literalmente. El Mateo que va a tu burbuja. Lo conozco. Lo conoce. Lo conoce. Mateo Van Klen. Este Mateo estuvo acá. Lo conoce. Estaba Nish. No sé, me parece que se fueron los chicos. ¿Cómo? ¿Cómo? Dijo que tenía algo hace dos meses. No. No, May, no. No, no sé. Mateo dijo que May y él tenían algo. No, es un montón. Dios mío, lo conozco en persona y no. No, lo conoce. No, lo conoce. May conoce a Mateo en persona. May, Mateo se te quería confesar en el stream pero se quedó sin batería. Mateo está enamorado de vos. Le gustás a Mateo. ¿Qué Mateo? Mateo el amigo de May. No. Mucha atención, chicos. Amigos, May. Queremos saber si vos te sentís. May. May, May. Mengechi May. May Valdino, mi VIP. Le pidió... Mateo le pidió a Búho que me hostee para declararse a May. May, decinos algo. May, decinos algo. Mateo seguro está en modo espectador. Mateo no quiere dar la cara. Chicos, son team Mateo o team Tirso. Porque Tirso acá y May son queridos. Está lindo, Mateo. Mateo, queremos saber cómo es Mateo. Gracias, Mati. Hola, Mati, ¿cómo estás? Déjenla. Déjenla. Déjenla respirar. Queremos... Nada, la estamos represionando. La estamos muy presionando. Momento puntos en el chat. Está re bueno, Mateo. Pero para... ¡Gol de Lucas! ¡Gol de Lucas! ¡Gol de Lucas, amigo! No. Tremendo. Momento puntos. Que hable solo May. Todos spameando puntos, quiero. No. Todos spameando puntos, amigo. Gol de Lucas. Dije que es lindo nomás. Pero vas al colegio. Vas al colegio con él. Lo vas a ver. May. May. ¿Le darías una chance a Mateo después de esto que hizo? Chupame un huevo. May. Queremos saber, boluda. May. Queremos saber si hay una chance. Queremos un sí. Después de esto la pienso. ¿Cómo que la pensás? El pibe pidió un host a mí para declararse a vos, boluda. ¿En serio te está diciendo esto? Gente, si puede entrar a autofono, haz una bocha. Gracias, Marí, por el follow. Mentira. El pibe pidió el host acá para declararse, pero se quedó sin batería. Me dijo otra cosa a mí. ¿Cómo que te dijo otra cosa? ¿Qué te dijo? Sos un campeón. Mateo, da la cara. Mateo, decí hola. Pará, Cartek del spam ese. Me mareó. Dijo que si me declaraba y salía bien, el búho le daba mod. No. ¿Mateo y May? ¿Una farsa? No. Una farsa. A Mateo se le apagó el celu. Sí. Lo sabemos. ¿Eso era un extra? No. Te explico. Búho va a explicar. Búho va a explicar. Quiero que Búho dé una explicación. Solo quiero que hable Búho y May. Y si aparece Mateo, que aparezca Mateo. No, necesito saber cómo son las cosas ahora. Godvik. Bienvenido, entonces. Ya te distinguí. Con ayuda del Bartali, Tirso. ¿Vos podés, Tirso? A ver. Quiero una explicación. No. ¿Fue toda una apuesta esto? Él tenía miedo porque me dijo de hacer todo esto, pero tipo cagoñó. Y yo dije, nada de cagoñar. Y me dijo, bueno, me das mod. Ok. Está bien. Está bien, entonces. No. Claro. No fue una apuesta, no más. May, se te están declarando. Se te están declarando, May. ¿Es un sí? ¿Hay una chance para Mateo? ¿Hay una chance que lo veas en el colegio y le digas, fiu, un pay, te lo comes? Dale, May. ¿Queremos un sí, un no? Está bien. Lo voy a pensar. No, amigo. Increíble esto. Increíble esto, Hugo. A ver. O queda para Team Tirso. O chau, Mateo, y hola, Tirso. Qué sé yo. No me jodan. No me gustó esto. May se siente presionada. May se siente presionada. May. May. Mirame en los ojos. Estamos las dos solas. Yo quiero que me cuentas. ¿Qué sentís por Mateo? Estamos las dos solas. Vos ignorás que estás en un stream. Estamos las dos juntas en la playa después de un día de conocernos. ¿Qué solas ni qué solas? Dale. Necesito saber qué pasó. A ver, dale, May. Dale, Reina. Somos 40. Somos 40 esperando, pero estamos las dos solas en una playa del centro hablando. No la estoy pasando bien. May. Decime nomás si es un sí o un no. Es lo único que te pedimos. Al susurro. Decime al susurro. Si no querés. Ahora, igual, chicos, los huevos de Mateo para... ¡Gracias! ¡Gracias!